La negociación efectiva y la resolución de conflictos trabajan juntos. Yo quiero que veas que muchas veces, en vez de resolver el conflicto, estamos empeorando y empeoramos la posibilidad de negociar. La negociación es la mejor forma de resolver conflictos si sabemos cómo yo puedo hacer que, en vez de que el conflicto crezca, resolverlo, sacarlo, entenderlo y de ahí crecemos. Te voy a dar cuatro puntos claves que te van a ayudar a entender esta parte. Primero de todo, ¿somos pasivos o somos agresivos? ¿Por qué siempre nos molesta el otro y cómo estamos trabajando? O a lo mejor nosotros actuamos, vos estás actuando de una forma que ves que molesta al otro. Están en esos dos lugares, ¿no? Somos pasivos, pero de un lado pasivos que no queremos la confrontación, que no queremos esto. Y a lo mejor eso no ayuda. Pero por el otro extremo, somos agresivos, que generamos más conflicto. Entonces, ¿cómo hacer para que no nos pase esto? El secreto está en ser asertivos. El secreto está en ser personas que no somos ni pasivos ni agresivos, pero sí somos asertivos, sí podemos comunicarnos de forma de ayudar al otro a que nos entienda. ¿O no? Tenemos que ayudarlo a que nos comprenda, que vea, a que se sienta más tranquilo, pero sin ser agresivos y sin ser pasivos. Y durante la negociación, esa negociación efectiva, es donde vos tenés que hablar y hacer notar que estos puntos son para ser asertivos. Te doy tres ideas claves. Toma nota de esto porque te va a ayudar muchísimo. Y primero, siempre prepárate en toda negociación, está esta hoja acá abajo, prepárate, es muy importante. En mi libro, Nunca temas negociar, también te muestro cómo prepárate. Porque si yo no quiero ser pasivo o agresivo, yo tengo que prepararme para entender dónde voy a estar. Y vos fíjate, te hago una pregunta. ¿Vos sos una persona que piensa en debatir y piensa en discutir? ¿Estás escuchando o tratás de interrumpir? Cuestionáte el hoyo es para vos, para que vos veas, para que vos estudies cómo manejás esa parte. ¿Querés saber, no es cierto, lo del otro? ¿O querés tener razón? ¿O querés que el otro sepa de ti? ¿No? Son dos posiciones distintas. Una puede ser que yo quiera saber más del otro o de él, de ella, escuchar, hacer preguntas, estar interesado para ser interesante. Una de las grandes verdades que te muestro en este libro es cómo la gente que trabaja en ser interesante es la gente que hace mejores preguntas. Entonces, ¿sólo querés ir a ganar o querés ir a ver cómo es el problema y a dónde está la resolución del problema? ¿Cómo podemos descubrir esto? El buen negociador, yo te lo muestro en mi libro, Nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon. Este libro es fantástico, se está vendiendo muchísimo y es un manual. Este manual, no va a perder vigencia porque es un manual del comportamiento humano. Ese manual nos muestra que tenemos que estar en una posición de descubrimiento. Es uno de los grandes errores que hemos cometido hasta ahora. El buen negociador es justamente esa persona que descubre, que trabaja para descubrir al otro, que trabaja para explorar, que trabaja para entender. Darme cuenta, hey, me siento un poco competitivo hoy, estoy como debatiendo mucho. Perdona, empecé de nuevo, explíqueme de nuevo esto. Uno se reconoce a uno mismo y es la situación mental. Los tres primeros capítulos de este libro te trabajan todo, todo sobre la parte mental que tenemos que tener para ganar una negociación. Hemos ganado cientos y cientos de negociaciones por una cuestión mental. Los grandes vendedores, los grandes presidentes, CEO, son gente que mentalmente está mucho más posicionada y mucho más fuerte. El segundo tema es, buscas tener la razón. Entonces, vos mirá esta foto, mirá esta foto acá. ¿Qué ves? ¿Ves un 6 o ves un 9? Depende qué persona, desde qué punto de vista estás mirando, es un 6 o es un 9. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que todos tenemos la razón. Todos tenemos, todos podemos trabajar. Entonces, vos como CEO, como empresario, como gerente, como líder, tenés que darte cuenta de que el otro está viendo desde otro punto de vista. Ahí está la inteligencia que tenemos que traer a la mesa de negociación, a la resolución de conflicto. ¿Para qué? Para hacer una negociación efectiva, eficiente. La negociación está en focalizarme en el otro. Porque en el libro nunca temas negociar. Yo te muestro cómo la empática historia persuasiva trabaja de forma tal que genera a la contraparte el poder de sentirse en control y vos podés ayudar al otro a que se sienta en control y empiece a hablar y empiece a hablar y empiece a darte mejores cosas. Entonces, vos entendés bien qué es lo que está buscando. No importa quién tiene razón. Lo importante es que logres el acuerdo. Lo importante es que genere sinergia. Lo importante es resolver conflicto. Lo importante es generar y trabajar, ser mejores personas. Eso es lo importante. El punto 3 que te quiero dar para negociaciones efectivas, para resolver problemas, es posición corporal. ¿Cómo vas a hablar? Cuando estás en una negociación, una discusión, una charla con un amigo, estás tirado, desparramado, estás abarcando territorio para mostrar autoridad. Eso puede intimidar al otro. ¿Estás llegando tarde a propósito porque no te importa? Entonces, eso cómo lo va a leer el otro. La gente lee más tu posición corporal, tu tono de voz, la forma en que vos estás trabajando, que en realidad lo que estás diciendo. Eso, seamos conscientes. Puedes ver acá, suscríbete a nuestro canal y escríbeme qué pensás vos de esto. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Tenemos que trabajar para ser mejores personas? ¿Tenemos que generar mejores relaciones? ¿O tenemos que sacar ventaja a la gente? ¿Qué pensás? ¿Sacarle ventaja para tener más dinero? Porque más dinero me va a dar felicidad. ¿Vos pensás que eso es la felicidad? Escríbeme acá, me encantaría escuchar y te voy a contestar cada una de esas. Porque no tenemos que tirarnos en la silla, tenemos que estar bien atentos. Yo lo trabajo en el libro, tenemos que estar atentos. Tenemos que, en vez de estar mirando al teléfono, yo tengo que estar mirándote a vos. Mirándote, trabajando con ese contacto visual. Porque miro el reloj, me estoy demorando, me estás haciendo demorar. Todo eso no nos ayuda. En la empática y historia persuasiva. Es un proceso que yo te explico acá, que es el proceso que todo negociador lleva. Tenemos comprender, tenemos cerrar y tenemos planear. Son 13 etapas de la negociación que te van a ayudar siempre a generar mejores resultados. Entonces, busquemos esas 13 etapas. Busquemos comprender. Porque esa es la negociación efectiva. La puedes ver acá. Estas 13 etapas que están en el libro, en Nunca temas negociar. Tenemos que verla porque eso nos da que nuestra posición corporal está de acuerdo a que yo estoy comprendiendo. Tienes que salir a comprender. No pasivo, no agresivo. Asertivo. Me gustaría que te suscribas. Que me escribas qué otras cosas te hacen falta. Porque la resolución del conflicto es lo más importante para la felicidad. Entonces, cuando estás en una negociación, para que sea efectiva, tu posición corporal tiene que ser dominante. Mira este gráfico. Acá tengo un gráfico que te va a ayudar. La importancia que tiene esta parte corporal. ¿No? La importancia que tiene tu tono de voz. Está de más explicar el gráfico. Creo que vos y yo nos entendemos en que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar esta metodología de que yo quiero que estés preocupado, preocupada por el proceso, no por el resultado. El resultado da ansiedad. El proceso te mantiene ocupado y vas a obtener mejores resultados. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Es algo que viene de acá a este libro. Compraron este libro en Amazon y mirá estos videos. Tienes más de mil videos que te van a ayudar a entender más cómo puedes desarrollar esta habilidad tan útil como es la negociación, persuasión e influencia. Vamos ya mismo a ver este video sobre empática historia persuasiva.